¡Hola, hola! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están todos ustedes? Soy Anina Bejarano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Pandora Slam. ¿Qué tal? ¿Ya se encuentran listos para desconectarse por completo, relajarse y pasar un bonito momento con nosotros? Espero que sí, porque les hemos preparado un programón que tenemos hoy en Pandora Slam. Aquí les va. Hoy en Pandora Slam. Consiguieron ser grandes estrellas, pero decidieron dejarlo todo. Recordamos a los artistas que le dijeron no al mundo de la fama. No se parecen en nada. Una miradita a los padres poco agraciados, con hijas realmente bellísimas, modernas y muy elegantes. En moda analizamos cómo se visten las mujeres más poderosas del mundo para conseguir reflejar seguridad y mucho estilo. Lalo, la locura fue el personaje que interpretó y consiguió gracias a sus ocurrencias y ternura conquistar a miles de espectadores en la recordada serie Mil Oficios. Desde entonces viene capturándonos con su talento en diferentes obras teatrales, series y en la pantalla grande. Hoy nuestro invitado es César Ritter, quien se confiesa en el set de Pandora Slam. Ponte cómoda, relájate y disfruta tu programa. Así es, hoy el actor César Ritter estará conmigo para conversar absolutamente de todo y por supuesto recordar aquella época maravillosa e inolvidable que seguramente tanto ustedes la recuerdan como yo, esa época en la que todos lo conocimos con Lalo, la locura en Mil Oficios. También quiero conocer un aspecto que muchos de ustedes ni yo conocemos, el lado de padre. ¿Cómo es César Ritter como padre? Porque es padre de dos niños preciosos. Sobre eso y muchas cosas más estaré conversando en un ratito con César Ritter, así que no se despeguen. Pero bueno, quiero comenzar contándoles que el elenco de Soy Luna, la telenovela teen producida por Disney Channel y que definitivamente es un éxito absoluto en toda Latinoamérica, estará ofreciendo un gran pero gran espectáculo aquí en el Perú el próximo 18 de abril. Esta y otras noticias a continuación. Veamos. Llega a Perú en 2017 el famoso elenco de Soy Luna, la serie protagonizada por Carol Sevilla que está muy de moda en Hispanoamérica. Esta será la primera gira de la serie argentina. Y la parada en Perú ya está confirmada. El martes 18 de abril en la parcela H del Jockey Club del Perú. Soy Luna y Música en Ti son los dos álbumes que se han publicado con la música de la serie y tienen más de 29 millones de reproducciones en Spotify y más de 205 millones en vivo. Las entradas se venden a partir del 15 de diciembre a través de internet o en la entrada de la plaza de Aivivanda. La foto de la entrega de los premios Oscar se ha hecho pública con los más famosos de Hollywood en ella. Pero este año más que ninguno tenemos algunos detalles peculiares. El más notable, Pharrell Williams. El cantante podría haber hecho un poco más de esfuerzo al vestirse ya que se vistió con una gorra de béisbol y un suéter de la NASA que, ok, puede ser un guiño a la película nominada Hide and Figures sobre las mujeres que trabajaron para la agencia espacial. El pelo de Casey Affleck es el protagonista real, que incluso eclipsa a Michelle Williams. El escritor de Moonlight se aseguró de que nadie se olvidará de cuántas nominaciones tenía su película, aunque realmente no estamos seguros de lo que nos está tratando de decir. Justin Timberlake necesita conseguir unos pantalones de su tamaño. No lo aprobamos. Y para Ryan Gosling tenemos dos palabras, good looking. Ah, y la mejor parte de la foto, ese cuadro perfecto de la primera fila. ¿Drake y Jennifer López están saliendo? Parece que la cantante de 47 años de edad y el rapero de 30 años podrían tener una relación. La especulación empezó después de que las dos estrellas compartieran esta publicación en Instagram. Hace dos semanas JLo encendió los rumores al compartir una foto con sus 55 millones de seguidores, subtitulando, mira quién volvió a mi show esta noche para decir hola, lo amo. Y por si necesitabas más pruebas, Rihanna, que es amiga de mucho tiempo de Jennifer, la dejó de seguir en Instagram. Parece que Jenny rompió el código de chicas al salir con el ex de Riri. Si son solo amigos, están trabajando juntos en algún proyecto musical o forman ya el Dreylo, aún no lo sabemos, pero lo seguro es que tienen a sus fans comiendo de la palma de sus manos. Madonna ha sido atacada por su propio hijo. La madre de cuatro publicó en Instagram su intento por lograr la última moda en internet, The Mannequin Challenge. Sin embargo, parece que a su hijo adolescente, Rocco, no le gustó, ya que comentó, me alegro de ya no vivir allí. El video que incluye el comentario ha sido eliminado. Parece que el problemático adolescente ha experimentado un estado de ánimo rebelde últimamente, como apenas hace una semana que Rocco fue arrestado por fumar marihuana. Poco después Madonna reveló en un comunicado, amo mucho a mi hijo, haré todo lo que pueda para darle el apoyo que necesita, y les pido respeto a nuestra privacidad en este momento. No se ha contemplado la participación de Faye dentro de la gira de los noventas. Y es que Jack Boroboy prefiere trabajar con ella en su próximo material discográfico. La gira de los noventas comenzará el 24 de marzo en Monterrey, con las bandas OB7, Jean, Alex Sintec, Eric Rubin, Litsy, Desacados y Caló. Será un show 100% interactivo. Es la primera vez que se va a dar un evento con un escenario de 360 grados. Bobo Producciones tiene bajo la manga varios proyectos que darán mucho de que hablar en el 2017. No es ninguna novedad que existan infinidad de actores soñando o intentando conseguir un papel que los lleve a la fama. Pero lo que sí es novedad es que muchos de estos actores sí lo consiguieron, inclusive logrando el reconocimiento del público, pero que por uno u otro motivo decidieron abandonar esta carrera. En la siguiente nota, Fiorella Cardoza nos cuenta cuáles son los actores que de hecho muchos de nosotros los vimos en alguna serie o en alguna película, pero que de pronto nunca más supimos de ellos porque decidieron tomar otro camino. ¡Vamos a verlo! Alcanzar la fama es y será uno de los sueños más ansiados por miles de personas. Pero aunque cueste creer, también existen aquellos que pese a haber sido grandes estrellas en su momento, prefirieron dejar el mundo del espectáculo para llevar una vida más tranquila y lejos de las cámaras. Las razones que los llevaron a tomar dicha decisión te dejarán sorprendido. Recordemos a esas figuras que le dijeron no al mundo de Hollywood. En el año 1996, la cinta infantil Matilda rompió la taquilla y la pequeña Mara Wilson se perfilaba como una de las estrellas más jóvenes de la industria. Grande fue la sorpresa cuando la novata actriz se alejó de las cámaras. Años después y siendo adulta, explicó que dejó la actuación porque sentía que no había libertad creativa y se veía obligada a repetir una y otra vez lo que le pedía el director. Actualmente es escritora, dramaturga y trabaja realizando doblajes en películas. Otra renuncia abrupta fue la de la joven actriz Taylor Monsen. La figura de la exitosa serie Gossip Girl decidió dejar la actuación de un momento a otro, causando gran sorpresa entre sus seguidores. Aunque luego explicó que dejó la serie porque se quería enfocar en su carrera musical. Y vaya que lo logró, pues actualmente lidera la banda de Pretty Reckless. Por imposible que parezca, Meg Ryan también forma parte de esta lista. Pese a ser una de las actrices más prestigiosas y amada de los años 90, la protagonista de Un Ángel Enamorado decidió dejar todo en su mejor momento. Según revelaron algunos amigos de Meg, ella decidió mudarse a Nueva York porque la vida agitada de los artistas de Hollywood no le gustaba. No obstante, no se pudo alejar del todo, pues sus dotes artísticas ya se habían dado a conocer y siempre la buscaban para participar en alguna película, aunque sus apariciones son esporádicas. En 2016, La Rubia se estrenó como directora de cine con la película Itaca. Y si en algún momento te has preguntado que fue de la vida del adolescente que compartió roles con Arnold Schwarzenegger en El Último Gran Héroe, te tenemos una respuesta. Austin Aubrient prefirió llevar una vida fuera de las cámaras. Sin importar la gran acogida que tuvo en los diferentes papeles que encarnó a corta edad, él decidió estudiar fotografía y se especializó en bodas y retratos. Y aunque durante el año 2000 apareció en alguna serie de televisión y películas como Runaways y Bounty, hoy reside en California junto a su mujer e hijo. Han pasado 12 años desde que el manual de supervivencia escolar de NET debutó en la pantalla y uno de los personajes más recordados es el actor Kylie Swann que interpretó a Billy Loomer, el líder de un trío de matones. La serie juvenil fue un éxito total, pero al finalizar, Kylie decidió seguir una carrera de biología y se dedica a la fotografía de animales y ecosistemas marinos y tiene su propia compañía. Con estos ejemplos, queda claro que no todo el mundo se enamora de la fama, es decir, paseos por alfombras rojas, dinero y muchos, pero muchos fans. También existe gente que prefiere una vida más tranquila y bastante normal. Nadie discute que cuentan con un gran, pero gran talento, pero definitivamente no son muy agraciados que digamos. Es por eso que cuando vemos que sus hijas son realmente bellísimas, preciosas, nos quedamos sorprendidos. En la siguiente nota, Ada Valdivia nos muestra quiénes son los famosos, poco agraciados, que tienen hijas espectaculares. Vamos a verlos. No siempre la popular frase, son como dos gotas de agua, es cierta. Y es que, aunque algunos famosos no son necesariamente atractivos, sus hijas sí que sacaron una belleza excepcional. A continuación te mostramos a las hijas más bellas de los famosos poco agraciados. Veamos. Exitoso y muy divertido, Eugenio Derbez puede ser muchas cosas, pero no un clásico galandecín. ¿Qué diferencia con su hija Eugenio Derbez? Quien a sus 29 años tiene una sólida carrera como actriz y modelo y está casada con el guapísimo Mauricio Ojo. Seguramente el nombre Roat Atkinson no te suene familiar, pero el nombre Mr. Bean sin duda te robará una sonrisa del rostro. Si creíste que su hija luciría así, estás muy equivocado. La bellísima Lili Atkinson tiene apenas 21 años, pero ya ha demostrado que tiene un verdadero don para las artes, especialmente para el canto y la actuación. Jean-Claude Van Damme tuvo su encanto, no hay que negarlo, pero cuando era muchísimo más joven y sus músculos enamoraban a cualquiera. Ahora los años no le han sentado nada bien y luce completamente distinto. Su hija Bianca Bri Van Damme, por el contrario, es una verdadera belleza. Y a sus 26 años es un experto en artes marciales y tiene varias películas en su historial. Las nuevas Kardashian de Hollywood, así han sido catalogadas Sistine y Sofía, las bellísimas hijas mayores de Sylvester Stallone. Mientras Sofía sueña con tener una carrera en el mundo de la moda, Sistine ya ha firmado un contrato con una agencia de modelaje. La pequeña Scarlett de 14 años también es guapísima. Dicen que lo que se hereda no se hurta. Jack Nicholson ha sido 12 veces nominado y 3 veces ganador del premio de la Academia. Y es considerado como uno de los actores más versátiles de Hollywood. Su hija Lorraine Nicholson le sigue los pasos y a sus 26 años es una de las actrices más guapas de la industria y su futuro parece brillante. Por suerte para ella, lo único que heredó de su padre fue el talento. Pese a no ser un hombre guapo, Mick Jagger, el famoso vocalista de los Rolling Stones, ha tenido parejas realmente atractivas. Y eso se ha visto reflejado en sus hijas Gloria y Elizabeth, solo dos de los ocho hijos que tuvo el cantante. Ellas sueñan con ser tan famosas como su progenitor y por eso se han lanzado al mundo de la moda. De toda la lista, sin duda uno de los famosos con menor atractivo físico es Steve Tyler. Sus rasgos toscos y su gran boca hacen del cantante uno de los menos agraciados de Hollywood. Es por eso que nadie podía creer que Lee Tyler fuera su hija. Aunque esté cerca de los 40, se mantiene realmente bellísimo. No cabe duda alguna de que Fer hija de un famoso tiene sus ventajas. Si a eso le sumas el ser extraordinariamente bella y que el arte corra por tus venas, tienes el éxito casi asegurado. ¿No lo crees? Bien, vámonos a una pausa, pero no se muevan que César Ritter, mi invitado del día de hoy, ya se encuentra aquí en los estudios dispuesto a conversar y contestar absolutamente todas mis preguntas. Ya regreso con César Ritter y mucho más aquí en Pandora Slang. Yo vuelvo. ¡Suscríbete al canal! En el 2001, una serie súper exitosa conquistó al Perú, Mil Oficios. Y sin duda alguna, su personaje fue uno de los más importantes, de los más resaltantes, pero no solo eso, uno de los que todos los peruanos realmente quisieron muchísimo. ¿Cómo olvidar a Lalo la locura? Imposible, ¿cierto? César Ritter realmente es un actor, uno de los actores peruanos que más o menos sus comienzos fueron por ahí, pero después fue imparable. Ha estado en teatro, en televisión, en cine y nos sigue conquistando cada vez que lo vemos en las pantallas. Hoy mi invitado es César Ritter y lo recibimos con un fuerte aplauso. Sí, sí, la verdad. ¿Cómo estás, César? Qué gusto tenerte aquí en Pandora Slang. No hay contra, feliz, es esta presentación. ¡Wow! No, imagínate. Es imposible. Mira cuántos años han pasado y la gente realmente sigue recordando con una sonrisa ese personaje que interpretaste en Mil Oficios. Pero esa no fue tu primera serie, tengo entendido que fue Escándalo. ¿Cómo recuerdas, cómo llegaste a Escándalo y además te dieron un papel de mudo, no hablabas? Sí. ¿Cómo fue? Nada, yo estaba haciendo teatro en el colegio. Sí. Y fue Verónico Liart. Ajá. Me miró, me vio y me dijo si quería hacer un casting. Fui, hice el casting y salí aprobado. Y ahí empezó esta aventura que... ¿Y el casting en qué consistía, más o menos, te acuerdas? Me pusieron a... Me dijeron que imagínate que tu hermana está dentro de este cuarto y la están violentando y tienes que ayudarla y no puedes hablar porque eres mudo. ¡Wow! Entonces, yo dije... ¿Y qué hiciste? Me dije, qué complicado. Claro, qué difícil. Y nada, pues comencé a golpear todo y no sé, me entró una locura, me salió bien, pero yo salí triste, ¿no? Y dije, abro la puerta al final y no está tu hermana. Pero me salió bien el casting y ahí comenzó la aventura, ¿no? Y cuando estuviste en escándalo, supiste, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida, quiero actuar. No. No, 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 no. ¿Por qué? Al contrario. Ah, no, como que retrocediste. Sí, este... Con la televisión he tenido siempre un camino extraño, ha sido como un amor pasional, por momentos de mucha felicidad y por momentos de no querer verla más. Ah, mira. Sí, hasta que ya después de un buen tiempo me he dado cuenta que a mí sí me gusta actuar en ficción, más no ser un hombre de televisión. No sé si me dejó entender. ¿No te gusta de repente ser famoso, que la gente te reconozca eso? No, 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 sí, o sea, todo tiene sus momentos. Exacto. No ser famoso por hay momentos buenos y hay momentos malos, como en todo. Lógico. Pero la televisión como... A mí me gusta como para actuar ahí, pero me costaba mucho la velocidad, me costaba mucho los ritmos, los horarios, un montón de cosas. Lógico. A la vez, lo mediático por momentos es muy bonito, por otros momentos no tanto. Entonces, todo eso ya llegó a un momento de ya equilibrio. Claro. Sé manejarme dentro de la televisión, por lo tanto ya estoy amistado y reconciliado y más bien me gusta hacer ficción en la televisión. Pero al comienzo sí me costó por un montón de cosas. Entonces, viajé, cuando en mi viaje decidí regresar y estudiar. Ya. Y fue con Roberto Ángeles, con mi profesor, que ahí yo dije, yo quiero ser actor. Ahí descubriste realmente que esa era tu pasión. Sí. Que te inculcó y te dijo de repente, esto es algo serio. De hecho, con Isabel, ¿no? Con Isabel, mi profesor en el colegio. Pero yo ahí quería ser actor de teatro. Ya. Con Roberto ya me di cuenta que lo que yo quería hacer era contar historias en general, ¿no? Claro. O sea, ser parte de la creación y como actor, ¿no? Que era lo que me nace en ese momento. Igual me gusta todo lo que tenga que ver con crear historias, ¿no? ¿Y Roberto viene después de Mil Oficios? Viene no. ¿O antes? Roberto viene antes de Mil Oficios, durante y después. Ya. Ah, mira. Porque Mil Oficios... Roberto es mi profesor, ¿no? Que me ha acompañado hasta ahorita, que, bueno, estoy... Te ha estado guiando en todo. Sí. Ha estado una obra hace poco con él. Es un profesor de esos profesores que acompañan una vida más que un proceso de vida, ¿no? Qué importante, ¿no? Sí, ¿no? O sea, es por eso que yo siempre... O sea, para mí el teatro significa también mi amiste con la educación. Claro. Con el saber que uno aprende a partir de lo que le gusta y de ahí puedes aprender muchas otras cosas. Por supuesto. Dependiendo del enfoque que le das. A mí, yo aprendo desde lo lúdico. Para mí el teatro ha sido... es parte de mi vida, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, actuar en televisión, actuar en teatro me gusta. Actuar en televisión también me gusta. Me gusta el cine muchísimo. Me gusta el circo muchísimo. A mí me gusta todo, ¿no? Te encanta todo, eres como... o sea, dentro de lo que haces la actuación, explotas cada campo. Pero sin embargo, me cuestan otras cosas que hay mucha gente que relaciona la actuación, por ejemplo, con conducir, ¿no? Ajá. No sé si sea... Son dos mundos distintos, ¿no? Son dos mundos distintos. Claro. O sea, de hecho, no digo que no puedas ser conductor, pero no... siendo actor no... No necesariamente tienes que conducir bien. Claro, tienes que... es otro aprendizaje, ¿no? O viceversa, ¿no? Claro, que se pueden retroalimentar, pero son distintos. Y César, déjame retroceder a esta serie, pues, maravillosa, dirigida por Efraín Aguilar, que en 2001 te da a conocer, ¿no? De cierta manera, y lo que venía diciendo al comienzo del programa, la gente realmente se encariña mucho, pero mucho, con Lalo. Con la locura. ¿Qué recuerdos y qué rescatas de esta experiencia que te dio la fama? Fundamentalmente fue ahora, ya viéndolo desde muy lejos y viéndolo con total objetividad, el encuentro con personas, con seres humanos que me han ayudado muchísimo a mí, ¿no? Con Efraín Aguilar, en principio. Claro. Con el que somos muy diferentes, pero a la vez muy iguales, o sea, compartimos el cariño por lo que hacemos, ¿no? Y él me acompañó, él me guió a su forma, con amor, y gracias a él le debo todo lo que tengo ahora, ¿no? Y yo también, que es el escritor, el gran escritor, que todo el mundo, yo no lo veo tan grande porque, claro, él empezó conmigo y eso se ve que es un género en lo que hace, pero él es tan humilde, tan sencillo, que no lo veo como los demás, ¿no? Pero es, me dio la posibilidad de unos libretos que dejaba mucho para la interpretación. Ya. Y Efraín también dejaba mucho a la interpretación. Y para mí, el hecho de, para mí, actuar tiene que ver mucho con la libertad de tú poder darle, este... Tu toque, digamos, ¿no? Sí, pero más que toque tu alma, ¿no? Claro. Y hacer lo tuyo, el personaje, y creo que por eso el personaje caló tanto, porque no era un estereotipo, era algo que lo había construido a partir de cosas muy personales y que las había agrandado por momentos o había censurado otras, y ellos me habían dado la libertad... De hacer. De hacer, o sea, me habían acompañado, y eso a mí me parece fundamental. Claro. En todo lo que hago me parece fundamental, este, dejar que el actor proponga, al final ellos van a disponer... Esta parte en la que tú rezabas, por ejemplo. Claro. Hablas mucho con Dios, ¿estaba en el guión o fue justamente lo tuyo? Lo que estaba en el guión eran unos monólogos, ¿no? Ya. Muy particulares, este personaje. Y yo entré con una duda y pensaba, ¿quién habla solo, no? Ajá. Y dije, voy a hablar con Dios, ¿no? Claro. Y yo siempre he tenido como que... Era una cosa personal, siempre me he comunicado también de esta manera con Dios, pero a mi manera no... No, no tengo, o sea, no soy... Claro, no lo típico que la gente, digamos... Creo en Dios, pero no soy agnóstico, o sea, no tengo ninguna religión. Pero en ese momento se me dio por hablar con Dios de una manera muy particular, a mi forma, ¿no? Como un pata, ¿no? Como un amigo. Como un amigo, entonces lo silbaba para que me escuche y llegaba... Diosito, Diosito, atiéndeme, pues. Y ahí metía el monólogo de esto y Efraín me seguía, me cortaba acá, ordenaba un poco. Entonces, aprendí a trabajar en equipo, aprendí a escuchar. Ajá. Me gustó que me escucharan. Claro. Después yo muy inteligentemente veía lo que uno proponía un día y te lo escribía después. Y así, y después conocí también a grandes amigos hasta ahora. Vanessa Geri, hasta ahorita tienes una amistad con ella y era la huequi. Claro, Vanessa Geri. Y esa, además ustedes transmitían esa química que debe existir en la pareja, la transmitían totalmente al público. Sí, era el juego, ¿no? Y el dejarse ser y la química fluía naturalmente. Y ella es muy graciosa. Sí. Un talento natural. Claro. Espléndido, llenaba la pantalla. Bueno, luego viene Habla Barrio, Así es la Vida, pero quiero llegar a una serie que tú protagonizas. ¿Qué? Protagonizas, y no solamente eso, sino que tienes que hacer de hombre y de mujer, ¿cierto? Sí. Rita y yo. Sí. ¿Qué tal esa experiencia? Fue tu primer protagónico, además. Maravilloso fue. Y era muy divertida, a mí me encantaba, te soy sincera. Fue muy difícil, fue muy difícil, fue un trabajo difícil, por lo tanto, una de las cosas que yo guardo con mayor cariño, ¿no? Claro. Este... ¿Por qué era difícil? Fue primero un proyecto muy arriesgado. Ajá. Este... Era muy difícil porque tenía que hacer dos personajes al mismo tiempo y, de verdad, este... Hacer de mujer es complicado. Totalmente, porque tenías que ponerte tacos, además. Pero, a mí siempre me dicen los tacos como... Yo aprendía a usar los tacos, pero excelentemente. Sí. Caminabas como una misa. Hasta que me rompí el tendón de aquí. Esa fue la dos. ¿En serio? Sí, pero manejaba, pero... Me manejaba. Los usaba perfecto, sí. Tacos siete, ¿no? Mira, qué gracioso. ¿Y te hacían unos zapatos especiales? A mí la depilada, la depilación, y yo tenía tanto pelo, fue terrible, ¿no? ¿Con cera? Con cera, en vivo. ¡Guau! No, no. ¡Guau! Sí, cada momento era que yo quedaba, ya. ¿Y eran unos zapatos de mujer que adecuaban o te hacían unos zapatos especiales? No, era un zapato de mujer normal, una mujer con... Yo tampoco no tengo mucho, yo calzo 40, ¿no? O sea... Claro. Pero estaban los zapatos, estaba la depilación. Me ponían unas cuestiones en la nariz para que se elevara. ¡Au! En algún momento se alzaban las cejas así. Tenía lentes de contacto también para cambiar un poco... Sí, claro. ...mi vista, una peluca. ¡Qué gracioso! Vestidos. Sí, eran... Eran como que todo el mundo apoyándome, entonces me sentía como una diva. Mi personaje se fue más por la diva. Claro. Me sentía, pero... ¡Qué increíble! Me sentía genial. Sí, salió mi parte femenina increíblemente linda, hermosa también. Te encariñabas con Rita. Sí, me encariñé. La gente se encariñaba además con Rita. No, y comencé a entender un montón de... De... De la parte femenina, entender a la mujer. Sí, y de lo difícil, del machismo que existe. O sea, la primera vez que me disfracé como mujer, tuve que aguantar que me silbaran en el estudio, ¿no? Entonces... Claro. Dije, bueno... Claro, le tomaste una parte divertida, pero al mismo tiempo entendiste. Claro, vas cayendo en cuenta de que algunas cosas hay que bajarles, o sea, hay que ser un poco más... Hay que ser un poco más empático, ¿no? Me lo decía a mí, ¿no? Decía, mira, esto me molesta, qué difícil es esto. Claro que sí. Nunca me habían maquillado y arreglado el pelo tanto, o sea, y decía, ¿por qué la mujer en televisión se tiene que ver siempre bien? Y el hombre, pues, o sea, entonces... Mucho más simple, ¿no? Muchas cosas me comencé a cuestionar, ¿no? Que no, bueno, no es para hablar ahorita, pero sí que me ayudaron mucho a entender un poco más y eso te hace más hombre, por lo tanto, ¿no? Te hace un mejor hombre. César, vámonos a un corte. Vámonos. Y regresamos para seguir conversando. Quiero además saber tu parte paternal, porque eres padre de dos hijos, hemos estado hablando antes de empezar, y realmente me hagan unos consejos maravillosos. No, no. Buenísimos, quiero conversar, quiero que la gente conozca ese lado tan bonito tuyo y, nada, seguir conociéndote más. Vámonos a un corte, pero no se muevan que regreso con César Rita, aquí en Pandora Slam. Ya vuelvo. Vámonos a un corte, pero no se muevan que regreso con César Rita, aquí en Pandora Slam. Hoy, para todos los que recién se enganchan al programa, tengo un actorazo como invitado, que estoy segura que muchos de ustedes realmente piensan lo mismo que yo, ¿no? Que su talento realmente te engancha cada vez que lo vemos en el teatro. Ha hecho muchísimas obras teatrales, en la televisión, diversas series, diversas telenovelas y, por supuesto, también en la pantalla grande. Hoy César Rita me acompaña aquí en Pandora Slam. César, has hecho también cine, bueno, obras de teatro muchísimas, creo que es lo que más has hecho, más que cine y televisión, has hecho obras de teatro, al menos eso es lo que un poquito saltó ayer que investigabas sobre tu carrera. Y en cuanto a cine, la primera película que hiciste fue mi marciano favorito, no, un marciano llamado deseo, un marciano llamado deseo, donde Christian Meyer era el protagonista. Esa fue tu primera actuación en la pantalla grande. ¿Cómo lo recuerdas? Sí, no sé. Se fueron a Cusco, ¿no? No sé si fue esa. ¿No fue esa? No, no sé. Yo no. Yo tuve un personaje muy pequeño. Claro. Después pasó mucho tiempo. El cine siempre ha sido una cuestión muy difícil. Recién ahora se está haciendo muchísimo más. Claro que sí. Y ahora me ha tocado, he tenido la oportunidad de nacer Margarita. Margarita, una película, justamente también quería preguntarte, con una historia muy pero muy bonita, un guión hecho por Vanessa Saba, además, que realmente se notaba esa dulzura, yo veía como la gente... Ella es dulce. Ella es dulce, ¿no? Y eso se veía en el guión. Y la gente cómo reaccionó a la historia. Había gente, o sea, reías y llorabas. El grupo. Totalmente. Se formó un grupo. Yo no los conocía mucho. Yo conocía a Vanicita, que me cae, pero a uno. Linda, la hemos tenido aquí en Vanicita. Sí, aparte es tremendo. El cine es increíble. Claro. Bueno, y conocía, me convenció. Y después conocí a Frank. Después estuve... Y con Giovanni es raro porque ya tenemos tiempo en esto, pero nunca habíamos llegado a trabajar juntos. Ya. Y fue... Increíble. Giovanni es un tipo muy bueno, muy sede, te pone el pase, hace que el compañero en escena se sienta bien, maneja muy bien. Es un actorazo. Entonces el grupo en general, Melania Urbina, fue hermoso el grupo. Entonces a mí, para mí la actuación es como el fútbol. Claro. O sea, es el equipo. Totalmente. El equipo no... El equipo tiene que estar bien, ¿no? El equipo tiene que escucharse todo. Entonces por eso salió tan bien. Y Francisca Aronson. Linda, la niña. Estuvo aquí, Francisca, y cuando habló de ti, habló con una dulzura y dice que contigo se mataba de risa durante las grabaciones. Eso he visto. Ese programa, bueno... El de Francisca. Linda, Francisca, ¿no? Una niña muy talentosa, 10 años de edad y... Inteligente. Sí. Muy inteligente. Ahora tiene que comenzar a jugar, jugar, jugar. Claro. Y ya va a llegar su momento en que va a ser una... Una grande. Sí, va a estar... Pero ahorita jugar, ¿no? Sí, listo. Ella lo hace muy bien. Y además también ha estado en Ceviche de Tiburón, otra película que hace poco, pues, tú también participaste y una película con mucha expectativa. La gente la... No, Arons, hemos... Ceviche de Tiburón me ha... Me ha hecho bucear con tiburones. Claro. Y está, ya está en cartelera, vayan a verla. Y tiburones verdaderos. ¿Cómo fue eso? Fue una locura. Este, tomamos cursos de buceo. Ya. Y claro, y hay tantas cosas del tiburón, los tiburones, todo, ¿no? Y al final, los tiburones te dan la paz, ¿no? Somos nosotros quienes los atacamos. Ah, sí. Hay ocho especies de tiburones en este país. Ajá. Hay muchos tiburones y lamentablemente somos, creo, que el octavo país que más exporta aleta de tiburón. Ajá. Prohibido, ¿no? Sacan a los tiburones, le cortan las aletas y los vuelven a tirar vivos. Dios mío. Y mueren porque no pueden moverse. Qué terrible. Sí. Y esta película se ha hecho fundamentalmente para que se piense en eso, ¿no? Para que la gente se divierta y que tome conciencia de cuidar el mar, ¿no? César, y cambiando de tema radicalmente, yéndonos a, o hemos hablado muchísimo de tu carrera, porque tendríamos que, nos faltan minutos, obviamente, para seguir hablando de tu carrera, que es bastante buena, ¿no? Bastante poderosa. Pero, ¿cómo eres como papá? Eres padre de dos hijos, una mujercita y un hombrecito. La mujercita tiene tres años ya y el hombrecito acaba de nacer. Sí. ¿Cómo te defines como papá? Complicado, ¿no? Yo, a partir de que mis hijos nacieron, yo tengo dos cosas claras. Sí. Que voy a ser convincente y consecuente con el amor que les doy. Ajá. Y que no voy a, no voy a pedir disculpas nunca si es que me he equivocado. Yo sé que soy padre y yo sé que tengo que poner los límites y todo, pero también soy un ser humano y eso lo vamos a aprender juntos. Claro. Que el proceso de aprendizaje lo vamos a hacer juntos. Totalmente. Y que ella va a tener, lo que yo intento, es lo que uno intenta, uno trata de hacer lo mejor como puede. Ajá. Y desde ese punto de vista he comenzado a abrazar a mi papá por haberme dado todo lo que me ha dado, abrazado a los papás que intentan hacer lo mejor que pueden ser. Sí. Y eso me parece muy bueno, eso me parece lo fundamental. Después todo, hay una conversación, si tú intentas ser mejor hay libros, hay ayuda, hay de todo para que uno sea. Pero fundamentalmente que mi hija tenga la libertad de ser feliz, ¿no? Por supuesto. Y en ese trabajo, por un sí o por un no, que yo diga voy a ser culpable y venga la culpabilidad. Porque es hermoso esto. Claro. Y me siento bien, o sea, me considero una persona que está atenta y que está dispuesta a aprender. Claro. Si soy bueno o soy malo, no sé, no tengo idea. Ojalá no sea ni muy bueno y estoy seguro que no voy a ser ni muy malo. Pero ninguno de los dos extremos me gusta. Pero realmente, ¿cómo el hecho, yo creo que desde el hecho de que desde la primera vez que tú te enteras y sabes que vas a ser papá, lo que te comentaba, ¿no? Tu mundo y tu forma de pensar y todo empieza a cambiar de una manera mágica y de una manera increíble, milagrosa, ¿no? Sí. ¿Cómo te sentiste tú la primera vez que viste a tu bebita cuando realmente tuviste este primer contacto visual, ¿no? Es loco porque yo recién cuando me cayó la fichita, fue un poco después. Fue un momento así que nos comenzamos a reír los dos y muy bebita, bebita, chiquitita. No me acuerdo cuántos, los primeros meses y comenzamos a tener un ataque de risa. ¿En serio? Sí, cambiándole un pañal. O sea, le estaba haciendo un disparate con el pañal y todo. Y fue como que ella con su risa me dijo, cálmate, o sea... Relájate. Nadie te está pidiendo que seas el mejor cambiador de pañales del mundo, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que son maestros, ¿no? Claro. O sea, que hay que estar ahí para escuchar, hay que enseñar, hay que poner, sí, límites. Todo desde, siempre desde el amor, desde la tolerancia, de muchísima tolerancia, desde bajar los desniveles, ir paso a paso, volver a enamorarte de estos pequeños pasos que muchas veces ya, porque estamos tan apurados, nos hemos olvidado. Sí. Este, lo bonito que es el... como gatean, como aprenden a caminar, todo eso es como... es un aprendizaje para uno, ¿no? Entonces, somos... soy su padre, pero... pero nos la pasamos bien, mi hijita es... Por supuesto. Y además, este es más linda también, la gama ha salido bien rica. Qué linda. Y mi hijo, bueno, mi hijo, estamos ahí en el proceso de los pañales también ahora, ¿no? Por segunda vez. Claro. ¿Y ya se te hace más fácil? No, hijo, es más difícil, pues como tiene manguerita, te ponen... te mojan todo. Te ha pasado ya. Ya, no me pasó. Claro, con Lua ahí quedaba, ahí, ¿no? Entonces, y ya en el pañal sucio, lo dejabas ahí, ¿no? Pero este te sorprende alguna vez y... Entonces, todas esas cosas van afianzando, van creando lazos. Totalmente. Entonces, es maravilloso, ¿no? Y la relación con tu esposa, me imagino, pues también ha cambiado. Sí. Y ahora, la ves de manera distinta a raíz de que es madre. Claro. Es una admiración diferente, ¿no? La veo con trapos así, moviéndose, con un bebé acá, con otro bebé, claro. Claro, cambia todo, ¿no? Es una belleza distinta, pero a la vez tal vez un poco más profunda, más hermosa, ¿no? Claro. O sea, son distintos niveles dentro de una relación, ¿no? Que pasábamos y al final del día nos reímos, pues, ¿no? Y eso es lo bacán, ¿no? Lo bonito. ¿Cuánto tiempo ya tienen de casados? Tenemos juntos seis años, cinco años. ¿Seis años? Cinco años y medio. ¿De casados? Me va a matar ahorita, no es un caso de fechas. Pero más o menos por ahí. Sí. Y dos hijos preciosos y maravillosos. Sí, sí, sí. Y ahí te quedas, ahí te estancas o buscas un... Bueno, uno nunca sabe, ¿no? Claro, uno nunca sabe. Este, por el momento, si no nos tenemos planteado traer a nadie todavía. Sí. Por favor, no vayas, porque no hay ninguno que es seguro. Sí, pues. Pero, bueno, estamos ahí para ellos, ¿no? Qué lindo, qué bonito que tengas una familia bonita y que estés aprendiendo. Y, sobre todo, como tú dices, disfrutando ese cada instante, ¿no? Cada minuto y cada paso que hago, ¿no? Sí, cada error también, ¿no? Por supuesto. Dejarse, dejar, permitirse equivocarse es fundamental para mí, ¿no? Nadie nace, nadie sabe ser padre hasta que... Nadie, ¿no? Eso es una gran verdad. Y uno que es medio despistado, este, le cuesta un poquito más, pero tengo otros talentos, ¿no? Por supuesto, César. ¿Qué te parece si nos vamos al slam de preguntas? Vamos. Para que el público y, por supuesto, yo, tengamos la oportunidad de conocerte muchísimo más. Sí, sí. Bien, vámonos al slam de preguntas con César Ritter. ¿Mi infancia fue...? Divertida. Ajá. Sí. Mi adolescencia sí fue. ¿Cómo fue tu adolescencia? Terrible. En el cole, ¿era un chico? Era un chico querido por unos, odiado por otros, ¿no? Era un chico que se permitía hacerlo. ¿Mi primer trabajo? Yo solo he trabajado como actor, la verdad. He tenido pequeños trabajos, pero que han sido, pero es que no puedo decir mi primer trabajo, porque sería una... Una vez me tocó una amiga, una gran amiga del colegio que tenía una empresa de transporte, me dijo que si quería trabajar y hacía como una especie de llamador, ¿no? Ya. Vemos a Fiori, llamaba a la gente para que suba. Ajá. Pero era un chivolo, pues era un niño, ¿no? No fue un trabajo que hice realmente. Ajá. Porque cuando me di cuenta de lo que significaba ese trabajo, dije, no, renuncio, porque es bien bravo, pues, ¿no? Claro. Hay que conocer, ¿no? Pero actor, ¿no? Ajá. Magali Medina. ¿Sin comentarios? Un momento muy, pero muy feliz en mi vida. El nacimiento de mis hijos. Pero Pablo Kuczynski. Una esperanza. Mi mejor virtud. El juego. Mi peor defecto. Ser picón. Le tengo miedo a... A casi todo. No, sí, tengo miedo a los sitios con mucha gente, a los sitios cerrados con mucha gente, a los techos muy pequeños, a cuando no hay puertas, no me gustan, le tengo miedo a que me invadan el espacio físico, le tengo miedo a las bombas nucleares, no, a varias cosas, ¿no? Con tres adjetivos, ¿soy una persona? Despistada. Osada. Y contradictoriamente a la vez también, este... Miedoso. Un sueño cumplido. Llegar a vivir de lo que me gusta. Un sueño por cumplir. Llegar a ser... Llegar a ser el padre que quiero ser. El amor es... Es todo. La vida es... Esfuerzo. Por supuesto, un gran aplauso. Qué lindo haberte tenido, César. No, gracias, ha sido una linda entrevista, me encantó estar acá. No, a mí me ha encantado tenerte, me ha encantado conocerte personalmente, y nada, éxitos en tu vida familiar, éxitos profesionalmente, sigue haciendo lo que haces, que realmente lo haces muy bien y encantas a todo el Perú. Sí. Que todo te vaya bien. Muchas gracias a ti también, que te vaya muy bien, que te vaya muy bien. Gracias, César. Te va a ir muy bien y felicitaciones. Por supuesto, a ti, gracias. Bien, vámonos a una pausa, pero no se muevan que regreso con muchísimo más aquí en Pandora Slam. Ya vuelvo. ¡Gracias! 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 Sabemos que una buena imagen dice más que mil palabras. Es por eso que muchas mujeres, ya sea del mundo del espectáculo, del cine, de la moda o de la política, se cuidan muchísimo a la hora de vestir, por lo que reflejan. Presten mucha atención que en la siguiente nota, el diseñador de moda y styling, Pepe Torrejón, nos muestra cómo conseguir looks para reflejar ser mujeres poderosas. Adelante con la nota. Se dice que la moda siempre ha estado ligada a la frivolidad y la banalidad, pero detrás de este mundo lleno de prendas exclusivas y precios exorbitantes, existe un grupo de mujeres que a través de su relación con esta industria han logrado romper cánones de belleza y barreras sociales, gracias a su labor, influencia y por supuesto gran estilo. Hoy en Pandora Slam, hacemos un repaso de las mujeres más poderosas del mundo y su gran estilo a la hora de vestir. Comenzamos la nota con Charlotte Casiraghi, aristócrata europea nacida en el Principado de Mónaco. Charlotte es nieta de la famosa actriz y posterior princesa de Mónaco, Grace Kelly, de quien heredó parte de su belleza, dueña de un estilo único, elegante, pero a la vez irreverente, esta miembro de la realeza europea ha sido catalogada como una de las musas de Karl Lagerfeld, director de la Maison Chanel. Su estilo oscila entre lo femenino y masculino, con atuendos bastante estructurados y de líneas limpias que expresan seguridad y confianza en sí misma. Continuamos con Angelina Jolie. La actriz de Hollywood divide su tiempo entre su familia, sus labores sociales y su carrera como actriz. Pero cuando se trata de estilo, Angelina es una de las que da la pauta, al preferir looks de cortes limpios e incluso con aires masculinos, expresando de esa manera el empoderamiento femenino y la igualdad de género. Seguimos con Michelle Obama. La ex primera dama de los Estados Unidos es una de las más poderosas mujeres presentes en esta lista. Michelle, quien no es una mujer pequeña, sabe muy bien que la clave para sus looks son las prendas con cintura marcada, colores vivos, estampados y mucha, pero mucha actitud. Considerada como una de las actrices más exitosas de la historia, Meryl Streep ingresa a esta nota no solo por su trayectoria, sino por su estilo. Ya que la actriz sabe muy bien que los vestidos en colores enteros o looks de dos piezas clásicos son la mejor opción. Ella busca resaltar la parte de su torso y casi siempre marca su silueta con prendas que dibujen su cintura. Sin duda alguna, todo un referente de estilo. Y terminamos el recuento con la denominada mujer de hielo, Anna Wintour. Y es que ostentar el título de directora de la revista de modas más importante del mundo por casi 30 años no es nada fácil. Wintour es de aquellas que siempre van de vestido hasta la rodilla y con esos distintivos lentes negros, logrando así un clásico serio e imponente, pero muy femenino look. ¿Y tú? ¿Quieres conseguir el imponente estilo de estas mujeres? Si es el caso, presta atención a lo siguiente. Elige prendas que sean de tu talla. Sigue fiel a tu estilo, resaltando lo mejor de tu silueta. Siempre opta por colores que favorezcan a tu color de piel. Y vístete de acuerdo a la ocasión. Ya sea en una cena, en el trabajo o en una fiesta. Pero sobre todo, siéntete cómoda y bella con lo que tengas. De esta manera, transmitirás seguridad hacia los demás. Ahí las tienes. Algunas de las mujeres más influyentes del mundo. Ligadas de una u otra manera a la industria de la moda. Y que se han convertido en todo un referente de moda y estilo. Espero que te haya servido esta nota y que desde ahora canalices a la poderosa mujer que llevas dentro. Hasta la próxima. Y bueno, se terminó el programa el día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado una vez más aquí en Pandora Slam. Realmente espero que les haya gustado el programa. Porque ha sido preparado con muchísimo cariño por todo el equipo. Enlájense, pásenla bonito. Busquen al amigo o a la amiga que no venga hace tiempo. Tómense algo rico, coman algo delicioso. Pásenla bien o rodeados en familia. Recuerden que la familia es lo más importante. Y bueno, recarguen energías para que la semana que venga realmente sea súper positiva para cada uno de ustedes. Un beso enorme. Muchísimas gracias nuevamente. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.